Alli subí, como ya vi en el video de donde comencé, el primero, este es el segundo video, voy a hacer lo que para allá Aquí fue donde termine el primer video, voy con el segundo Aquí fue que termine el primero, allí estuve la vez para allá, ir a ir por la laguna para allá Para amantes de la naturaleza, miren que bosque aquí, tan precioso aquí, en una área protegida aquí Pueden ver el cótulo allí, que digan que no está al árbol o tal, lo pueden leer allí, esta área protegida Pueden ver el video que subí, subiendo la loma que pude estar allá arriba Comiendo este pinabete, hay una varia manzana aquí, aquí ando por la laguna, cuidado por verme Como pueden ver, aquí hay solo pinabetes, un área protegida aquí, grabando este Ya ando con mi camisa, ya saben que ando, esta mi camisa, gracias por verme, ahorita voy a ir por la laguna Como pueden ver que se quedan ahí para allá, como en este video, mi canal, no más la gente lo busca Como bien han visto en la montaña, volcán Suichitán, pero ahorita nos ha ido por... porque está muy turbio, no se miren el paisaje que tiene volcán Suichitán así a lo lejos Como bien han visto, ya ando, la ve para dar, la loma de la cañada, pero ahí anduve No se mira mucho, pues, a los lados, si ve tan claro, si ve ahí la ve para dar la loma ahí como pueden ver que belleza aquí va a pasar el volcán el volcán el volcán la peña la de Pará con todos los videos que subí aquí ando en frente hoy como vi en el primero y este volcán el volcán lo voy a bajar para allá a lo mejor no terminaba allá donde comencé el primer video y ya se antes aquí iba el camino recto para allá salí allá donde entré para la oposita y la cañada y entré en el raci por verme la ocasión va a montaña arriba otra vez que esté claro en el invierno que esté verde aquí ando en la zona nos miran aquí vamos aquí llegan los dolores botaron toda la hoja estamos cañando allá arriba la voy a pagar el video y también ya de otro día en el invierno nos voy a venir para aquí a hacer el mismo video y como están los robles aquí solo este que tiene hoja hojas aquí ando frente de la lajona aquí estoy vieron que ayer tuve la pasada he venido otro día y voy a bajar de allá ya de aquí está la zona para allá que están en el norte y ahí para arriba también hay video donde comencé el primero este es el segundo y estamos otra vez así yo aquí me permite voy a subir aquí voy a ir allá para allá voy a bajar por los mangales y viste aquel lomo que está allá aquí como pueden ver yo anduve la vez padre y subí a mi suscriptor y estaba arriba de las peñas subí por otro lado como me ve que se acuerda que pude subiendo la loma de la cañada y estoy arriba de la loma de la cañada te veo subir allá este bataleando por los comunes de los mangales grados que ahorita llevo mil seiscientos treinta y cuatro que todo si les gusta lleguen al final y compártan para monitor el canal guatemala azuchitán aquí miren como he lanzado ayer el palo de tutumusco aquí entonces aquí vamos a venir otra vez invierno para enfocar la laguna otra vez para acá venir tempranito después por las doce a ver gracias gracias por verme si se quedan al final de todo el video que viene por aquí gracias por verme suscríbanse otra vez voy a venir que esté aquí todo verde para junio junio o julio gracias para allá no es miedo mucho gracias gracias el pato en la cámara gracias estamos aquí para allá está la cañada vamos a ver vamos a ver vamos a ver